A día de hoy llevamos cuatro años en explotación y la vida útil de un parque eólico va más allá de los 20 años. Por lo tanto, nuestro objetivo es a largo plazo y en este sentido nos gusta estar en armonía con el entorno que nos rodea. Ser alguien más dentro de este entorno y poder ayudar a que haya una castellera más fructífera. Y siempre lo que prevalece es el entorno e intentamos que el entorno tratarlo de la mejor manera que como lo trataría la gente de aquí. Nunca ser que se viera como una cosa invasora. Lo que se intenta es que en este pueblo por donde estamos sería en Plasencia que no se note que estamos haciendo un parque eólico, que no estamos haciendo ninguna cosa que no sea conciliadora. Que al mismo tiempo la gente de aquí no se sienta molesta porque nos molestamos con los camiones, con la maquinaria. Intentamos hacer el menos ruido, el menos impacto, que la gente de aquí note que estamos trabajando pero como si ellos están en sus campos, en sus cosas y yo creo que eso es muy importante. Un factor muy a tener en cuenta es el tema de poder convivir lo que son los usos agrícolas y ganaderos con el tema de la energía renovable. En concreto en la planta nuestra de la Jara creo que se va a dar el tema de los dos usos. Va a haber por un lado ganado y por otros sitios se va a poder cultivar también cereal. Aparte de la labor de vigilancia que realizan el parque también convivimos con los ganaderos. Ellos tienen su ganado por aquí por las zonas colindantes al parque sin repercutir en ningún momento en su actividad. Cuando se propuso la idea, cuando se empezó a construir, cuando se veía el megaproyecto que iba a ser esto, sí te daba reparo a decir qué va a pasar en este monte que considerábamos que era bueno, que era una finca estéticamente muy bonita. Pero cuando te vas adaptando a ver el terreno, a ver que no molesta para nada visualmente, medioambientalmente, a los animales tampoco les impacta en su comportamiento, pues te vas encontrando a gusto con tu parque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!